Estimados bienvenidos, en este vídeo vamos a ver cómo utilizar el shader de desplazamiento en Keyshot 8. Este shader nos permite hacer desplazamientos de la geometría para hacer figuras 3d basándose en una textura aplicada previamente y que gracias a sus valores blancos y negros podremos desplazar nuestra geometría. Vamos a darle clic a nuestro gráfico de material de nuestra esfera. Fíjense que el gráfico de material básicamente se basa en un cristal sólido que va linkeado o conectado a nuestro material de esfera. Lo que vamos a hacer es darle clic derecho en cualquier espacio vacío de nuestro lienzo y vamos a buscar la textura de desplazamiento. Al darle clic verán que simplemente es una textura sencilla que tenemos que conectar en nuestro nodo de geometría de nuestro material esférico. Para que pueda funcionar nuestro mapa de desplazamiento tenemos que hacer una conexión con un mapa o textura blanco y negro. En este caso vamos a seleccionar un mapa de ruido. Vamos a conectarlo como fuente en nuestro mapa de desplazamiento y vamos a ajustar ciertos parámetros para que se vea mucho más claro. Vamos a oprimir la tecla C en nuestro teclado para poder visualizar el mapa de ruido en nuestra esfera. Ajustemos ciertos parámetros en nuestro mapa de ruido. Recuerden que las zonas en blanco son las que se van a desplazar según la medida que coloquemos en nuestro mapa de desplazamiento. Mientras que las zonas en negro se van a quedar en la superficie tal cual como están. Al darle clic a nodos de geometría o ejecutar nodos de geometría podemos ver cómo actúa nuestro mapa de ruido en el desplazamiento. Debido a que utilizamos los valores por defecto nuestro desplazamiento se ve un poco exagerado. Vamos a ajustar ciertos parámetros para que se pueda ver de mejor manera. Vamos a reducir la altura de desplazamiento y darle clic a ejecutar nodos de geometría. Vemos que nuestra superficie ahora se encuentra desplazada. Podemos verificar dicho desplazamiento viendo los bordes de nuestra esfera donde se ve que ahora tiene cierto relieve. La altura del desplazamiento y el desfase son las que nos permiten manejar la altura de la geometría final. El desfase permite ajustar la distancia donde comenzará nuestro desplazamiento mientras que la altura que puede estar tanto centímetros, metros o pulgadas nos indica nuestra altura final de desplazamiento. Los parámetros de resolución y triángulos máximos permite básicamente mejorar la calidad de nuestro desplazamiento ya que permite colocar mayor triangulación y cantidad de polígonos en los bordes de nuestro desplazamiento. Podemos jugar con estos parámetros hasta lograr la textura deseada. El mapa de desplazamiento lo podemos combinar también con el mapa de relieve o bombo para mejorar la textura de nuestro material final. Vamos a cambiar nuestra textura a un plástico y a aplicarle un mapa de textura que podemos conseguir en nuestra librería. Vamos a ajustar ciertos parámetros de nuestro mapa de camuflaje seleccionado y vemos que la combinación entre mapas de relieve y mapas de desplazamiento nos permite generar texturas complejas que asemejan a la realidad.